En la actualidad muchas familias están viviendo duelo por diferentes circunstancias, por lo que es importante que éstas se acerquen a los diferentes templos para encontrar ayuda espiritual y más en esta época de fin de año, dijo el pastor Francisco Delgadillo. El estrés, la inmigración, los accidentes de tránsito y las presiones por la situación económica generan a la gente demasiados problemas psicológicos y psíquicos. Entonces nosotros creemos que es necesario que la gente se acerque a las iglesias para ser reconfortada, para recibir consejos, pero también la iglesia te genera un ambiente de paz. Y si vos lees las escrituras, en las escrituras hay cientos de normas que nosotros debemos de seguir y acostumbrarnos a situaciones difíciles porque son pruebas que nos pone el Señor, pero simplemente junto con la prueba hay una salida. Lo que pasa es que la gente está llorando tanto que no mira la ventana que está enfrente de ella. Delgadillo agregó que las iglesias juegan un rol fundamental y se no visitan la iglesia a buscar atención psicológica. Hay un montón de circunstancias que crean duelo en la familia, pero sobre todo lo que más crea duelo en la familia es que nos buscan de Dios. Porque si nosotros buscamos de Dios, nosotros sabemos que independientemente que estemos en este mundo, pasemos al plano eterno con el Señor, vamos a ser reconfortados. Y la familia nuestra va a ser reconfortada porque sabe que fuimos a un lugar mejor y que vamos a dejar de sufrir. Pero la gente se aferra, ¿verdad? Lo material se aferra a lo terrenal y eso le crea una serie de situaciones incómodas, adversas, estresantes y la lleva inclusive hasta el suicidio a mucha gente. Las iglesias y si no quisieran, digamos, no profesan una fe específica que busquen asistencia psicológica. Porque eso es importante para que se puedan dar cuenta hasta dónde está su nivel y su pensamiento relacionado con la realidad nacional o hasta dónde se han alejado de la realidad nacional. Y porque ahí es donde se provocan situaciones que no van acorde con lo que uno está viviendo. Noticias 12, Darlen Tellez.